Lo que ha acontecido hace algunas horas, bueno, lo que ha venido ocurriendo durante las últimas horas en un encuentro que sostuve con los padres de familia de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que están desaparecidos, con estudiantes de la misma normal de Ayotzinapa, una representación de los jóvenes estudiantes de esta normal, con los abogados de las familias que les están acompañando, algunos representantes también de organizaciones de la sociedad civil que están acompañando a las familias en este momento de dolor. Y fue un encuentro en el que tuve oportunidad durante prácticamente cinco horas de escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes, el dolor por el que están pasando, la incertidumbre de saber el paradero de sus hijos. Y escuché a varios de los padres de familia que me compartieron de esta pena y de este dolor. Durante este tiempo tuve oportunidad también de dialogar, de expresarles a título personal e institucional que el gobierno les acompaña, se solidariza con ellos, asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no sólo han causado en ellos como familias, sino en la sociedad mexicana. Que el presidente de la República por igual está indignado ante estos hechos. Y recogí también la gran impaciencia que hay porque las averiguaciones que se vienen realizando muy pronto nos permitan determinar el paradero y ampliar la búsqueda para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos. Me fue presentado por parte de ellos un pliego petitorio de 10 puntos a los cuales dimos respuesta. Me permitiré compartirles, como se los hice saber a ellos, una copia de los acuerdos tomados sobre estos 10 puntos que me fueron planteados y en los que el gobierno de la República da respuesta y toma acuerdos para dar seguimiento a varios de los temas que son de su mayor preocupación. Quisiera destacar de entre ellos, no obstante que ustedes podrán conocer el contenido de los acuerdos tomados con ellos, quisiera yo destacar los siguientes puntos. El primero, fortalecer los esfuerzos de localización con un plan renovado, un plan de búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Segundo, acordamos la creación de una comisión mixta de seguimiento e información, integrada por personal de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, de los propios padres de familia y ellos habrían de determinar quién más pudiera ser parte de esta comisión de seguimiento con el propósito fundamental de mantener cotidianamente informados a los padres de familia del curso de las investigaciones que tiene la Procuraduría General de la República, que fue señalado por parte de ellos su inquietud y preocupación ante las varias especulaciones, ante información que ha corrido en diversos medios de comunicación y por eso la necesidad de tener un espacio de encuentro permanente que permita informarles de manera oportuna y veraz del curso de las investigaciones y evitar cualquier tipo de especulación. Otro punto acordado con los padres de familia fue comprometer la atención integral y apoyo a las familias de las seis personas que lamentablemente perdieron la vida en los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado y también de aquellas personas que resultaron lesionadas. En otra inquietud y preocupación externada en este encuentro comprometimos apoyar a las escuelas normales rurales del país, establecer una mesa de trabajo que permita dignificar estos espacios de formación de docentes para las escuelas rurales de nuestro país, de que tengan mejores condiciones y para tal propósito se acordó integrar una mesa de trabajo para identificar las necesidades de cada una de las normales rurales. Reconocer que las normales rurales son espacios de formación docente y que contribuyen a la formación y a la educación de la niñez, especialmente en las zonas rurales de nuestro país. Finalmente, reiteré mi firme compromiso con el Estado de Derecho y que habríamos de llevar a profundidad y a fondo las investigaciones que se vienen realizando. Como lo ha reiterado en distintos espacios, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. Acordamos, como ellos lo han recogido ya desde mis distintas posiciones y de diferentes posicionamientos que sobre este tema he venido haciendo, que habremos de ir al final de las investigaciones a dar con los responsables, a aplicar la ley tope donde tope. Quiero hacer aquí un público reconocimiento a este espacio que me ha permitido sobre todo recoger sentimientos de cada uno de los familiares, sus expresiones de dolor y de angustia, de consternación y de indignación que personalmente comparto. Y por ello, este ha sido un espacio que busca generar confianza para que realmente en el alcance a las investigaciones que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República, nos permita como punto prioritario dar con el paradero de los jóvenes estudiantes hoy desaparecidos. Y apoyar otros temas que ustedes podrán conocer en el documento que he asignado junto con el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, quienes me acompañaron en este encuentro, además de otros funcionarios de dependencias del Gobierno de la República, de estas mismas dependencias, de la propia Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches.